Porque arriba en las lagunas Alto Andinas se encuentran campesinos, todas las comunidades de Celendín, de Cajamarca y también de Bambamarca. Y bueno, ha habido enfrentamiento con la policía y hay heridos. Se creía que había cuatro muertos, un muerto, pero una falsa alarma, porque así lo dice la autoridad, un fiscal nos dice que ha sido una falsa alarma y que solamente habrían un promedio de 17 o 20 heridos.